En España hace muchísimos años existían todavía muchos prejuicios porque la migración todavía no era como es ahora, porque la globalización no se estaba produciendo. ¿Tú necesitas ganar un premio? Pues no lo necesito, pero te da alegría. Sí, yo lo que hice fue fusionar muchas cosas y surgió ese producto y no se apoyó nunca. Y se habló con los Latin Grammys, se habló con Billboard, se habló con varios tal, para decirle, oye, apoya esto, esto está sucediendo, esto es real, letras no te gustan. Bueno, pues esas no las escuches, pero es maravilloso, la música latina en general es espectacular, es espectacular, incluyendo la nuestra española, que al final es que somos latinos, ¿no? Nosotros somos latinos. Y da la casualidad que estamos en el continente europeo, pero somos un país latino, de habla hispana. ¡Gracias! 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 Te juro, Juan, que es que, bueno, no te importa que nos hagamos un selfie. No, no, me encanta. Y te digo, pero, no es para mí, ¿eh? No, para la novia, para la novia. Para mi hija Martina, y le he dicho, papá, que va a estar con Juan Magán, pero, de verdad, ¿eh? No te lo digo. ¿Y se lo mandamos? ¿Se lo mandamos ahora mismo? ¿No te importa? Es que muchas veces vienen chavalitos en la calle y me dicen, Juan Magán, Juan Magán, vamos a tomar una foto, y tal, y tal, sí, claro que sí, no es para mí, es para mi novia. Y le digo, bueno, no pasa nada, o sea, a mí me da igual para quien sea la foto, yo me la tomo. Ni tan mal, a mí se me acerca gente y tal, le digo, oh, tío, ay, qué alegría conocerte. ¿No te harías una foto conmigo para mi abuela? Hostia. O sea, cara, es que ya hay dolor, ahí hay dolor. Ahí ya te ha descolocado para mi abuela, y le digo, vale, claro, ya estoy en otra liga, oye, qué, qué, bueno, no sé, por dónde arrancamos tú y yo, llevamos una hora hablando, y todavía no te ha dicho, buen día, ¿cómo ha chao? Muy bien, gracias. Habla catalán. Y tan, que hablo catalán. Ah, qué gusto, escuchando el catalán, digo, de repente se le ha olvidado hablar catalán. No, 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 sí se me olvidó, cuando estuve, no se me olvidó, obviamente nunca se te olvida hablar catalán, además yo soy gran admirador de la cultura y hay que preservarla, pero es verdad que cuando llevaba mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y en Latinoamérica, de no usarlo, de no practicarlo, pierdes el acentito un poquito, ¿no? Y ya cuando me regresé a España empecé otra vez a darle un poquito de uso. Claro, a ver si la olvido, para matarlo. No, no, no. Qué barbaridad. Pero es curioso porque hasta que la gente, habrá mucha gente que incluso no sabe que eres español, que eres catalán. Y de Badalona. Sí. Prácticamente Badalona, ¿sabes que está la fábrica de... Anís del Mono, por supuesto. Pero es todo un símbolo. Anís del Mono, y está el Mono allí. Todo el mundo ya se hace una foto así. Total. Yo estuve hace poquito allí. Oye, a mí, ¿sabes qué me llama poderosamente la atención? Cuando yo entendí, yo estando en Estados Unidos, haciendo mil programas, pasaste mil veces con tus canciones, y yo decía, madre mía, ¿este tío es dominicano? Ya cuando entendí que eras, alguien me dijo, ¿qué va, tío? Si es de tu pueblo, es español. Y yo, más chulo, yo presumiendo a diario, ¿no? Con que era español Juan Baja. Pero, ¿sabes lo que me llama poderosamente la atención? Que un tío de Badalona, lo que tenía que haber hecho es jugar en el Barça o en el Español. Ah, sí, hombre. ¿Cómo a ti se te ocurre meterte en esta película? A mí me gustaba mucho el fútbol. Yo jugaba fútbol, y dice mi padre, que lo hacía muy bien, pero claro, es mi padre, ¿qué va a decir? Y a mí, con 14 años, me gustaba más la música que otra cosa. Dice mi padre que me tiraban más dos tetas que dos carretas. Y me gustaban mucho las fiestas, las discotecas y las niñas. Luego subtitularemos lo de dos tetas y dos carretas, para que la gente entienda lo que es el... Es que siempre me lo ha dicho mi padre, siempre me lo ha dicho. Y es verdad que me decanté por la música, no por las carretas. Y me decanté por la música y dejé de jugar a fútbol. Y pues no me ha ido tan mal, obviamente. Con el fútbol, tú sabes que eres uno entre millones, ¿no? Para llegar a lograr ser una estrella. Y en la música, pues, también, pero me ha ido bien, me ha ido bien. Entonces, no me quejo. Pero mi padre todavía tiene esa espinita clava, ¿eh? Está fadaí, está fadaí. Pero no, aquí estás feliz de tenerte... Está feliz, pero... Porque eres una estrella, te has convertido en una estrella mundial, Juan. No sé, yo creo que todos somos estrellas. Tenemos un brillo, hemos nacido para ofrecer algo. Ah, ¿sí? ¿Yo también, entonces? Claro, por supuesto. De hecho, lo eres. Un programa chulo, dos estrellas o algo... Mira, ¿podemos titular el programa dos estrellas? Pero esto es verdad. Yo creo que cada uno nacemos con algo, con un don, que tenemos que entregarlo, ¿no? Pero lo que pasa es que tú te metes en harina de una manera... Porque es algo como... No que no exista... Bueno, a ti te llaman el rey del elector latino. ¿Qué es esto? Me dio por ahí. Bueno, yo supongo que han utilizado rey como término de máxima jerarquía, de más arriba de la jerarquía, para denominarlo alguien que propulsó un género, un género musical, ¿no? En su momento, en España, hace muchísimos años, existían todavía muchos prejuicios porque la migración todavía no era como es ahora, porque la globalización no se estaba produciendo y habían prejuicios para nuestro tipo de música, para el género de música latina. Y entonces, pues yo fui el único... No el único, pero fui uno de los primeros en hacerlo. Entonces, la gente empezó a denominarme que era el rey de eso, ¿no? Yo nunca he sido de ser rey de nada. Pero es verdad que, como sabes que lo hacen con cariño, pues tú acoges el término y tratas de abanderar eso por todos lados. Y ahí se quedó, se quedó. Y a día de hoy siguen diciéndomelo. Y me encanta que lo hagan, ¿eh? Al principio me daba mucha pena, porque eso del peso... Aclaramos, te daba pena que pena es vergüenza. Vergüenza, vergüenza. Porque piensa que nos están viendo al otro lado del charco y aquí, en España, a través de Antena 3 Internacional... Es que hay términos que ya menos que de para mí, ¿eh? Entonces, pena no siempre es que te da pena, como decimos en España, sino que es como una vergüenza de que te nombrasen eso, el rey. Sí, que me... Porque, ¿cómo se aprende? ¿Yo podría aprender a hacer lo que haces tú? Sí, todo el mundo. Yo creo que, obviamente, tienes que tener un talento innato que te lleve por esos... Vale. ¿Partimos de que tienes talento? Claro, es necesario. Vale. Es un porcentaje muy poquito que se necesitan. ¿Cómo te das cuenta que tienes talento viviendo en Badalona? A ver. Bueno, pues mientras mis amigos jugaban a las maquinitas, a las consolas, pues yo no, yo jugaba con mi guitarra, con un piano, con... Y al final, se te... No sé, yo creo que pasas más tiempo haciendo eso que otra cosa y entiendes que ese es tu talento. No necesariamente tienes que tener una voz increíble o tocar de una manera virtuosa cualquier instrumento. O sea, es la manera en que transmites, ¿no? Y mi talento quizás sea ese. ¿Cómo transmito? ¿Cómo le llevo a las personas? ¿Qué? Sí, yo tengo la mía también, ¿eh, chaval? A ti también te ha puesto... Fíjate. Juan Magán, chau, venga. Salud, ¿eh? Pues salud, amigo. Bienvenido. Qué gusto tenerte aquí por mi hija, ¿eh? Claro, por supuesto. Por mi hija. No, 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 creas. Oye, Juan, tú, tú, me imagino que te tienes que sentir súper halagado que grandes, grandes de la música, que ya estaban cuando quizás tú empiezas a trabajar ya, existían como grandes, te pidan una colaboración, una producción. Hay que hablar con Juan Magán, quiero que me haga esto. ¿Eso es la leche o no? Eso es la leche y también hay la leche que no lo pidan ellos, sino que tú lo pidas y ellos accedan. Es igual de la leche. O sea, las personas muchas veces... Yo, por ejemplo, ahora me encuentro en una situación en la que yo no pido nada, porque quizás tengo una edad ya, una madurez, y hay cosas que espero a que sucedan, ¿no? Porque ya hice lo mío. Pero en su momento era un momento de mucha energía y de buscar y de salir a hacer scouting y encontrarte con mucha gente. Y muchas veces sí me tendieron la mano. Otras veces sí me pidieron que yo les tendiera la mano en mis territorios, ¿no? Porque de repente un artista que hacía pop no sabía cómo entrar en mi territorio, y en los clubes y en ciertos países. Ya, ya, ya. Pero muchas otras veces yo, por mera admiración, yo me acercaba a Enrique Iglesias y le decía, yo quiero trabajar contigo, dame la oportunidad de trabajar contigo. O cuando le hice revésclas a Nelly Furtado, o a Juanes, o a Alejandro Fernández, o a todos esos artistas que ellos no sabían de mí, fui yo que fui a buscarlos. Y no me da ninguna vergüenza decirlo, ningún reparo decirlo. O sea, hay que ir, hay que salir a buscar. Es que la suerte existe, pero si no te pilla currando, ¿qué hacemos? Claro, 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 claro. ¿Qué suerte tienes? Dices, no, 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 es que me ha pillado currando. Sí, claro, yo tengo mucha suerte, pero me pilló trabajando. Currando, currando. ¿Qué tal Enrique Iglesias? Pues es un sol, a nivel personal es increíble, es humilde, maravilloso. A nivel profesional es digno de mirar, no para. El tipo siempre está buscando nuevos sonidos y cosas que él pueda interpretar y llevar a cabo con éxito. Es, no sé, yo le tengo mucho respeto y mucha admiración. Te pregunto, yo lo conozco, he trabajado también mucho con él. Las grandes suertes y regalos que me ha hecho en mi profesión han sido trabajar. Me hice una gira con Enrique por Hamburgo, por Suiza, por Polonia, y no surgió de él, surgió de su padre, Julio. Me dijo, Poti, habría que hacerlo. Yo no tengo la suerte de conocer a su padre. ¿No conoces a Julio? Mira que vivió años al lado suyo, ¿eh? No tenía la suerte. Hay que provocar un encuentro. Me encantaría, me encantaría. Lo adoro. Lo adoro, adoro su música, adoro su carrera. Pues, pues, pues que... Pues hay que, o sea, hay que... Esto que quede grabado, hay que hacer un encuentro. Hay que provocar un encuentro, Juan, como sea. Me encantaría, solo por saludarlo. Pero de verdad que sí. Pues si ves la grandeza que tiene su hijo, Enrique, Julio también, hijo, lo tiene el padre. El padre es un número uno por excelencia, ¿no? Es algo grandioso, de una humildad y de un... Con lo grandísimo que es, ¿no? Claro. Y eso da mucho... Qué suerte. A veces decimos, Juan, qué suerte poder trabajar con gente así. Sí. Sí, porque te enriquece muchísimo. Oye, ¿sabes qué es una suerte? ¿Cuál? ¿Qué? A ver cómo te lo digo. Para ti, no. Que también. Pero para Cover Night, que hayas estado ahí de juez. Para mí también. Bueno, pero déjame que le regale la suerte al show. Bueno, regala. Qué suerte Cover Night poder tenerte ahí como experto, como... Desde una admiración, cada vez que hablabais, el propio intérprete decía... Ostras, es que me está hablando Juan Mahan. O sea, es que era una religión. Ha sido espectacular, ¿no? Para mí ha sido espectacular conocer a los talentos que se presentaban. Que seguro que de ahí va a salir gente que le va a ir muy bien en la música. Pero es que hay muchísimo talento en España, ¿o no? Bueno, por todos lados, en todos los rincones. Pero es una... Hay que creérselo. Yo siempre digo, hay que creérselo. En España no solo tenemos talento a nivel artístico, o sea, tenemos talento en gastronomía. Tenemos una cultura espectacular, diversa, una biodiversidad. O sea, España para mí es uno de los países más bonitos del planeta. Y con más posibilidades. Pero no nos lo creemos. Seguimos con esa tendencia de... Ah, en España todo está mal. En España la política está mal. La política está mal en todos lados. Y la cultura se cuida cada vez menos. O sea, quiero decir, en España tendríamos que creérnoslo un poquito más. Porque es que hay gente espectacular, a nivel de científicos, a nivel de todo. O sea, periodismo, actrices, actores, todo. Es que es una locura. Bueno, tú lo sabes. Sí, sí. Porque además de los que nos movemos y viajamos, notamos desde fuera y dices, miras con la distancia y dices, joroba, pero, pero. Es que es suerte. Es suerte. Oye, Miguel, ¿cómo lo ves? Yo me he enamorado de Miguel. Me he enamorado completamente de él. Porque, obviamente, uno lo respeta y lo mira por su carrera, por su trayectoria. Pero cuando lo conoces personalmente, te enamoras. Yo creo que está en un momento espectacular, en el que se siente pletórico y espectacular. Retomando proyectos. ¿Ese regreso es inminente? Yo no sé si va a ser inminente, pero todo lo que ha hecho con la serie, el libro maravilloso que me regaló, además, es un espectáculo. Cómo en la final de Cover Night interpreta una de sus canciones, pero de una manera. Bueno, ¿hay unos planos cortos tuyos? No, hombre. ¿Hay unos planos cortos tuyos cuando están? Sí, pues esos planos cortos que entran a la cámara y te pilla por... O sea, que un pellito de corazón. No, es que no sabía dónde meterme. Porque es que es muy bonito y cuando conoces la... Con la tarea, ¿no? Claro, y cuando conoces la historia y todos los años. Lleva ocho años sin interpretarla al público. Sí, sí. Y muy bonito, muy bonito. No era solo la canción ni que la estuviera interpretando él a escasos metros de mí. Sí, sí, sí. Era toda la historia detrás de la canción. Qué bueno. ¿Habrá alguna segunda edición? Pues no lo sé, ojalá que sí. Ojalá que sí. Yo no sé, le deseo mucho éxito. Tanto a Sean, que las productoras son maravillosos y me han tratado súper bien. Ese equipazo de mujeres leonas y peleonas. Y ojalá que sí, ojalá. Y si no, será otro proyecto. Me han tratado bien. ¿Te imaginas? ¿Qué tal? Uf, me han tratado muy mal. No, pero es que, no sabría qué decirte, pero de verdad que el trato normalmente es siempre. La gente siempre es educada y te trata bien. Pero cuando tú sabes que sientes una energía bonita y de abrazo, yo he entrado aquí y sentí una energía bonita y de abrazo. Y allí yo sentía eso todas las veces que íbamos a grabar. Desde el primero hasta el último. Tienen un equipo de verdad ganador y ojalá que sigan ganando en todos los programas. Y sobre todo también porque lo que dices es que se creen lo que hacen. Y eso es primordial, ¿no? Sí. Y hacen otra cosa. Bueno, y tener a Mónica al lado, a Mónica Naranjo también, eso fue increíble. A Chanel la conocía menos y luego tuve un descubrimiento maravilloso. Yo no la conocía, sinceramente. Y cuando empecé a conocerla dije, pero esta nena es luz, es alegría. ¿No la has visto en el teatro? No, no he tenido la suerte, sí, no he tenido la suerte, no. Pues es mucho más bestia en teatro que en la Gimbiotele. Fue una sorpresa de verdad conocerla, de verdad una grata sorpresa. Y es una grandísima bailarina. Sí, sí, me consta, me consta. Me hizo bailar a mí un ratito y dije, estamos locos o qué. ¿Tú no bailas? Yo que voy a bailar. Sí, hombre, te he visto yo mover un poco ahí. Yo muevo el cuerpo, pero no, no bailo. Tú eres hombre de, no sé, de recibir consejos. ¿Te dejas creer? Cuéntame, ayúdame, dime. Yo escucho mucho a las personas, a mí me gusta escuchar. No he tenido la, no se me ha dado la circunstancia de una persona que me siente y me diga, te voy a dar un consejo. Todavía no ha sucedido. Pero sí que escucho cuando la gente habla y habla de sus experiencias y aprendo, ¿no? No he tenido, no ha sido mucho de mí, ¿no? De sentarme nunca, ni desde niño, nunca nadie me sentó y me dijo, te voy a dar un consejo para la vida. Nunca me dieron eso. Me lo he encontrado, hablando luego con profesionales, con amigos que he hecho maravillosos a lo largo de mi vida, en muchas partes del mundo, que me han enseñado mucho. En sus pláticas yo escucho y luego ya filtro y lo utilizo para mi vida. ¿Eres padre? Vaya, de cuatro. ¿De cuatro? ¿Cuándo te ha dado tiempo a todo eso? Pues, hijo mío, de verdad, si todo el mundo me pregunta, ¿cuándo te da tiempo a ti, mi colega? ¿Cuánto le ha dado tiempo? ¿Cuántos días duras? Sí, sí, y maravillosas. Bueno, ahora estamos locos, o sea, llevamos mis cuatro hijos por igual, pero el pequeño que llevábamos nueve años sin tener un bebé en la casa, pues imagínate, eso ha sido frescura, eso ha sido una locura. Pero ¿cómo puedes conciliar una carrera exitosa al máximo con un matrimonio feliz, con cuatro criaturas? Si yo tengo una, y es la de Dios es Cristo. Pues mira, va en detrimento mucho de tu carrera, pero tú tienes que encontrar el balance entre tu carrera y tu familia. Si tú quieres que tu carrera crezca de una manera exponencial, tienes que darle el tiempo a la carrera, ¿no? Pero si tú quieres mantener a tu familia, tienes que darle tiempo a tu familia, entonces que le quitas tiempo a tu carrera, pero que siga yendo bien, tampoco tienes por qué ser el número uno todo el tiempo, porque si no, eso agota. Pero sí mantenerte siempre en esa esfera de que todo el mundo se acuerde de ti, que reconoce sus canciones, y mientras le vas, sigues dándole amor a tu familia. Sin duda, ser número uno todo el tiempo, yo no sé, ¿eh? ¿Pero tú qué eres? ¿Número uno los jueves? No, me refiero a que no puedes estar todo el tiempo en listas, ¿no? Ahí arriba, como así, la canción más escuchada, el artista más escuchado, la gira con más éxito, no se puede, eso es imposible. Entonces, haz de contar el balance, porque si no, perderás una cosa u otra. Y yo he salido en contra del balance, también en mi casa he tenido mucho apoyo, que mejor me ha entendido muchísimo. María. Sí, me ha apoyado muchísimo, y entonces yo he tenido mucha suerte. Yo soy una persona muy, muy, muy afortunada. Muy afortunada. Muchísimo. Qué bien, es de bien nacido ser agradecido, y yo creo que... Es, es, me está encantando que podamos ponernos así, eso me encanta. Pero sí, es que estás... Mira, ¿sabes? Entrevistamos también a María Zurita de Borbón, a la sobrina del rey, y claro, como viene de la casa real, o de la familia del rey, la entrevista empezó así. Pues sí, pues no, pues tal. ¿Y sabes cómo acabamos? Tumbao. Ya lo verás, tumbao. Vale. ¿Sabes que como padre, esto es una cosa así, como que te pregunto yo, que también soy padre. ¿No hay letras en algunas canciones que te horrorizan? Sí, sí hay, y eso tienes que medirlo tú a nivel, o sea, yo creo que el control parental es eso, se ha de ejercer en la casa. Cada artista tiene que expresarse como le dé la santa gana y decir tantas sandeces como quiera, porque me parece que la expresión artística es eso. Y en tu casa es que tú tienes que filtrar todo eso para tus hijos, ¿no? Si tú no quieres que tus hijos escuchen ciertas letras de canciones o vean ciertas películas, pues tú tienes que filtrarlas, ¿no? Entonces, no lo juzgaré jamás, nunca lo juzgaré, porque creo que el artista debe expresarse como le dé la gana, pero sí es verdad que el papá en la casa tiene que hacer su trabajo. Y yo he hecho mi trabajo, y de hecho yo en mis letras muchas veces he dejado de poner ciertas cosas, porque luego a la hora de defenderlas el día de mañana… Efectivamente, tú te pones a escribir y de repente te rechina algo y dices… Claro, y seguramente hubiese sido súper exitoso decir eso, porque a día de hoy es ser provocativo… Eso funciona, ¿verdad? Sí, funciona mucho. Pero bueno, pues también tendría que haberle… ya no hubiera predicado con el ejemplo y luego hubiera sido muy difícil educar a mis hijos, porque mis hijos me dirían, papi, pues tú dices eso, tú haces eso. A ver, como rebates y defiendes eso en mi casa, ¿no? Y todos esos valores maravillosos que me dieron mis padres son terribles para mi carrera, porque claro, sería fenomenal estar diciendo cuatro cosas que me pasasen por la cabeza, que me pasan, ¿eh? Que no se puede… ¿Qué pasa? Claro que me pasan por la cabeza, yo soy una persona, soy un ser humano, tengo instintos animales… Es fácil, estás en la actualidad. Claro, y me encantaría decir cosas que a veces me pasan por la cabeza y ser sincero y decirlas, pero entiendo que no puedo, yo ya no puedo, gente joven que no tiene todavía esa responsabilidad, ni tiene esas miras de futuro, pues tiene que hacerlo y que haga lo que quiera y que le vayan, fenomenal, regresar. ¿Vas a estar en Starlight? Diez veces. Qué pocas, ¿no? Sí. Una estrella como tú, diez veces. Diez nada más. No, yo tengo una relación maravillosa con Starlight, aparte de con Sandra, con Ignacio, con Javi, con todo, con todo el equipo, pero más allá de ellos, del equipo de Starlight, tengo una… Es que la magia que tiene el sitio, ¿verdad? Es espectacular. Y luego la gente que ves todos los años, porque son diez veces, tú sabes que el público es cambiante en Marbella, las diez veces no vas a ver al mismo público, pero tú sabes que tal semana llega tal y tal semana llega otra persona y tal, y vas viendo gente de todas partes del mundo, que son amigos tuyos ya, porque es como si hubieras veraneado con ellos desde hace diez años, y es muy bonito. Lo de Starlight es muy, muy lindo. Sí, sí, sí. ¿Y de comer cómo va el tema? Yo como un gorrino, vamos. Como un gorrino. Yo como, yo adoro comer. Para mí comer es un placer, no es ninguna necesidad. Para mí comer es un placer. Yo, es que es eso, de verdad un placer. Adoro comer y todo tipo de comida. Todo lo que has probado por ahí, ¿con qué cocina te quedas? Venga. Hombre, me quedo con la española, sin duda, pero debo decirte que de las que no son españolas, pues obviamente México tiene una cosa loca. Y luego, porque me recuerda a mi hogar y a mi casa, la comida dominicana criolla también. Entonces, por ahí, por esas tres me voy. ¿Y vives en República Dominicana? No, yo ahora vivo en Madrid, pero sí he vivido muchísimos años en República Dominicana. ¿Te has instalado definitivamente aquí? Ya, sí, sí, sí. Vivo en Madrid desde hace un año, justo. O sea, cuartel general aquí. Sí. Nos podemos encontrar por la calle con Juan Magán. Así es. Qué chulo. Sí, me encanta. Dime, ¿por dónde andas? Para que vaya mi hija a verte. Pues no, yo no suelo salir mucho de casa, la verdad. Me va a encontrar en el trayecto de mi casa al colegio. Dime. Porque no suelo salir, mira, yo vivo en La Moraleja, mis hijos van a un colegio que está dentro de la propia Moraleja. Entonces, no salgo prácticamente para nada. Como mucho, voy a un centro comercial que hay chiquito, me tomo un café y regreso y me voy a la oficina, que la tengo también ahí. Entonces, no salgo casi. Bueno, muchas noches que voy al teatro, que voy a un musical o que voy a cenar, pues sí, voy con mi mujer. Pero ya te digo, es vas, vuelves y no hago mucha vida. Me encantaría. Lo que pasa es que las veces que lo he intentado, pues en Madrid, es España y es complicado porque a veces vas con amigos y me dicen, tío, que contigo no se puede ir, es total. Es verdad, es verdad. Te preguntaba, digo, ¿se te puede ver por la calle? Sí, se puede ver, pero ya te digo, mis amigos se cansan. No, no nos digas, no vamos a decir los itinerarios de Juan Magán para evitar esos encuentros. Pero no son muchos, no son muchos, no son muchos. Pero qué gusto que te quiera tanto la gente. Ay, sí. Porque eso es el mejor de los aplausos, el mejor de los premios. Parece una frase hecha, ¿no? No, no, no lo es. Pero que te quieras. No lo es. Porque puedes ser un grandísimo como lo eres, pero que no tengas empatía con la gente. Sí, y a mí, de verdad, yo tengo una relación maravillosa con todas las personas que me tratan, bueno, es que gracias a ellos, ¿no? Que yo soy tan feliz. Entonces ellos tienen que recibir un poquito de mi felicidad, de algún modo. Y me gusta encontrármelos y tratar con ellos. Pero por eso entiendo que a mí me encanta, pero los que van a mi alrededor dirán, qué pesado, tío. Qué pesado, claro. Pero a mí sí, a mí me encanta. Qué bien, disfrutan mucho. ¿Se puede estar nominado más cosas que tú? O sea, a premios y que no te los den, no, no se puede. ¿A que no se puede? No se puede. Joroba, es que... No se puede, yo hago un llamamiento ya aquí a todos los premios, os me dais el premio, no me nominéis, no hace falta. Es que, pero, cinco, cinco, cinco... Terrible, es terrible, terrible. Es terrible, es terrible. Yo no sé cuántas veces me han nominado, ya le dije a mi equipo, dejad de actualizar eso, en la Wikipedia esa, donde coño lo actualizáis, dejad de actualizar eso porque ya me da... Porque es terrible, yo no sé si es bueno decir, me han nominado no sé cuántas veces a lo gramio, a lo no sé qué, porque luego viene él y no ha ganado ninguno. Es como, joder, macho. Joder, ¿tú necesitas ganar un premio? Pues no lo necesito, pero te da, te da alegrías, ¿sabes? Porque, o sea, que te nominen es muy bonito, porque te ha nominado el pueblo, ¿no? Te ha nominado la calle. Y entonces eso es chulo porque sabes que te quieren y te aprecian y respetan tu trabajo. Pero el que lo ganes, que normalmente vota la industria, pues estaría bien también, ¿no? Que reconoceran que coño, que le he echado... Pues hacemos un llamamiento desde aquí, sabes que este programa se ve en todo el continente americano, aparte de toda España, y podemos hacer un llamamiento, ¿quieres...? No, pues sí, da igual. Que nos den un premio. Pero que, de vez en cuando, aún no, alguno, por ejemplo, yo, mira, el otro día recibí un premio de los... Hay un premio, un correo de los Latin Grammy, ¿no? No, pues como socio, miembro socio, no sé qué tal, igual. Está muy bien que te inviento esta información. Latin Grammy que apoya los géneros, los géneros, no sé cómo decían, como los nuevos géneros, ¿no? Bueno, pues no sé qué nuevos géneros estáis apoyando. A mí me da igual, como no me vais a dar ningún Grammy nunca, que os quiero un montón a todos, a los que trabajáis ahí, os quiero un montón. Pero la institución de por sí, como no me va a dar nada nunca. Pero no apoyáis los nuevos géneros, no es verdad eso. Porque yo hoy me inventé un género, dice la gente que yo me lo inventé. Yo lo que hice fue fusionar cosas. Sí, yo lo que hice fue fusionar muchas cosas y surgió ese producto y no se apoyó nunca. Y se habló con los Latin Grammys, se habló con Billboard, se habló con varios tal, para decir, oye, apoyad esto, esto está sucediendo, esto es real. No os esperéis a que el reggaetón sea famoso en el mundo entero. A todo lo pasado, a todo lo pasado a todo el mundo le gusta el reggaetón. Dime la verdad. Ahora todo el mundo, ay, pues yo vale el reggaetón, da igual la edad. Ay, pues a mí el reggaetón me encanta, ay, pues a mí el electro latino me encanta. A todo lo pasado, porque hace poco eso era música de Panchito, eso era música de bandas, eso era música de emigrantes, eso era música... Entonces, a todo lo pasado todos amáis la música latina, pero yo entiendo que ese tipo de organizaciones maravillosas que potencian y ayudan al talento, al músico y a la música en general, deberían hacer un poquito sin que el toro pase, hacerlo antes de tiempo. Sí, 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 tienes muchísima razón en lo que dices, fíjate, me he quedado un poco... Y al principio daba como que, no, a mí es que yo, es como lo de la tele, yo solo veo documentales. Mentira, pues todo lo veo, yo reggaetón no. Sí, uff. No, y al final, o sea, no hay mejor... Eso encanta, pero es que es verdad, es que es una música para bailar, para disfrutar, maravillosa. Para disfrutar. Otra cosa es que según qué letras no te gusten, bueno, pues esas no las escuches, pero es maravilloso, la música latina en general es espectacular, es espectacular, incluyendo la nuestra española, que al final es que somos latinos, ¿no? El otro día escuchaba una entrevista que le hacían a Loquillo y decían, no, es que yo, como no soy latino, pues yo no entiendo eso, bueno, es respetable, pero por otro lado estás haciendo música que no es española, que es angola sajona, ¿no? El rock al final. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que esas tantas décadas en España diciéndonos a nosotros mismos no somos latinos, somos europeos, nos confundieron las neuronas. Nosotros somos latinos y da la casualidad que estamos en el continente europeo, pero somos un país latino, de habla hispana y lo que tenemos que potenciar es nuestra lengua, el castellano, nuestra cultura, en toda su diversidad en América Latina. Y si pudiéramos retomar el término Iberoamérica como se inventó, eso sería maravilloso, seríamos una sola bandera, increíble, ¿no? Ya no hablaríamos de los latinoamericanos, de los latinos en Europa, porque los italianos son latinos, y los españoles son latinos, y los portugueses son latinos, y los rumanos son latinos. La gente se piensa que hablan un idioma extraño, no, hablar un idioma latino. Quiero decir, me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Está muy bien lo que estás diciendo. Me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero en definitiva somos latinos y que viva todos los latinos around the world. Ahora, ¿para dónde tiramos? Vamos a brindar con... Vaya taza, qué maravilla. ¿Sabes qué? No te la puedes llevar, ¿eh? No. No me digas. No, no toques porque si lo tocas se va el nombre. Ahora lo borramos y ponemos el nombre de otro invitado. Es que de aquí la producción todavía no va muy bien. Todavía. Todavía probada. ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos estrenando hoy la segunda temporada de Showbillers Televisión para Antena 3 Internacional. Hicimos una primera temporada que arrasamos. Ha sido una maravilla. Y ahora... Gracias. Pues porque el canal de televisión español que más se ve fuera de España es Antena 3 Televisión. Anda. Fíjate, sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues estamos felices de haber tenido de así... Es un placer. Me lo he invitado. Muchas gracias, hombre. El nominado. El nominado, sí. El nominado a salir de la casa. El nominado. Qué gusto, qué gusto. Oye, ¿te gustaría, Juan? Te gustaría, seguro que sí. Pero ¿con quién te gustaría? Ese, esa colaboración perfecta. Colaboración perfecta... No hay colaboración perfecta, ¿eh? O sea, colaboración que a mí me gustaría. A mí me gustaría trabajar con Juan Luis Guerra, me gustaría trabajar con Julio Iglesias, con Alejandro Fernández, en una canción original, no en un remix. Me gustaría trabajar con un montón de artistas como Luis Miguel, me gustaría trabajar con un montón de artistas, como Luis Miguel, me gustaría trabajar, no sé, o sea, muchísima gente. Oye, Luis, Miguel anda mucho ahora por aquí por Madrid, ¿eh? Sí, qué bien. Bueno, no he tenido la suerte tampoco de conocer a Luis Miguel. Vamos a ver si se da. Oye, pues vamos a tener que hacer un... Nos tomamos unos tequilitas por ahí. ¿Seguro? O sea, yo te he dado una pista muy buena. Él está en Madrid... Qué bueno. ...muy instalado. Muy bueno. Ahí lo dejo. Qué bueno. Así que... ¿Qué planes tienes a partir de esa gira que empieza mañana? Hoy no. Mañana. Mañana. Siempre. ¿Qué planes tengo? Bueno, seguir girando. O sea, en realidad como yo no hago una gira al uso, que no es que la programo para tantas fechas, yo me paso la vida girando, ¿no? Entonces, cuando termine en España, me iré para México y de ahí iré dando vueltas y seguiré... ¿La familia se ha quedado en España? Sí, pero yo de verdad que yo voy, hago lo mío y vuelvo. O sea, yo no me quedo demasiado tiempo en los sitios, a no ser que vaya a conocer. Si vas de turista, obviamente sí, ¿no? Pero cuando voy a trabajar, yo llego, trabajo y me regreso. Y la familia, claro, se quedará aquí en Madrid. Los niños tienen que ir al cole. De momento estamos sujetos a eso. Claro. ¿Sabes? Hay un programa en Miami en el que yo he trabajado, Despierta América. Claro, yo he estado a llevar a PC. Por lo tanto, te digo. Y cada vez que venía Juan Magán era... ¡Qué pena que no hemos coincidido! Ya. Porque sí es cierto que yo hacía programa por la noche y esto empieza a las 7 de la mañana. Súper temprano. Aunque trabajé también como presentador ahí y no coincidimos, ¿no? Pero qué gusto, volviendo un poco a lo de España, ¿no? Cuando eres español, estás fuera de tu tierra y cuando viene alguien representante del nivel tuyo... Es muy chulo. Estaba todo el mundo, Luzma, la presidenta, los presentadores, Carla, todo el mundo que viene... Juan Magán, Juan Magán. Canciones que están sonando tanto. Sí. Qué reconocimiento tan chulo, ¿no? Sí. Y Miami, a mí, toda Latinoamérica, ¿eh? Latinoamérica, aunque sea de Estados Unidos, pero Miami, sí, Miami me dio muchísimo amor y muchísimo cariño. Yo guardo un recuerdo maravilloso de cuando estuve viviendo en Miami y de todas las personas de los medios. Porque es muy bonito, porque tú vas a los medios en un país como los Estados Unidos y te encuentras gente de México, de Venezuela, de Cuba, de República Dominicana. Y es súper chulo porque te crean un microclima súper bonito en el que tú te sientes a gusto y es como sentirte en casa, ¿me acuerdo? Tengo súper buenos recuerdos de Miami. Y tienes... Yo llevo 11 años allí viviendo y la verdad que es un sitio mágico para profesiones como las nuestras, ¿no? Porque si montas una mercería no hace falta ir a Miami. No, claro. Montas una mercería aquí y ya está. ¿Tú te ves haciendo conciertos una barbaridad? Que no es ninguna barbaridad. ¿En Japón? Pues no sé, no los he hecho todavía. Yo he hecho conciertos en Cuala Lumpur, en Singapur, en Manila, en muchos sitios asiáticos, pero nunca en Japón. Y no hablas. Nada. En el targalo, ni el balinés. Pero ellos hablan el castellano muy bien, ¿eh? Y si no, el idioma tuyo es universal, ¿no? Sales al escenario, todo el mundo canta y baila lo tuyo. Pero es que es súper bonito porque pronuncian súper bien. O sea, es una pasada. O sea, una vez pregunté cómo puede ser que tal que producés también, no solo en Asia, en Albania, en Rusia, y dicen que por las novelas. Que ven telenovelas. Sí, las telenovelas, el doblaje. Sí, sí, sí. Y aprende, entonces ves a uno con acento mexicano, con acento venezolano, es súper chulo, y qué gracioso. Y ves a un tipo de albano hablando... Bueno, Juan Magán, que tenemos que terminar. Jo, es que yo me estoy aquí hasta pasado mañana contigo hablando. Sí, sí, bueno. Qué gusto. Nos vemos otro día. ¿Te animas a venir otro día? Por supuesto. Sabes que este programa se ve en todo el continente americano y... Un placer. Cerveza Estrella Galicia patrocina Show Business. Show, show business. Show, show business. Show, show business.